Hay un dicho que refiere a la belleza cuesta y a muchas celebridades casi les ha costado la vida. Hoy un conteo en el que el precio de la belleza ha sido mortal. Cuando comenzaba a fulgurar tanto en el canto como en el cine, Elvira Quintana quiso ser bella por siempre y le costó la vida. Ella utilizó silicón inyectado en algunas partes del cuerpo como piernas y senos hasta irlos moldeando a su gusto. Sin embargo, las inyecciones de dicha sustancia plástica comenzaron a taparle los conductos renales, haciendo que la cera del silicón llegara a los riñones. El daño fue irreversible y paró en el hospital donde los médicos especiales Fuerzo no consiguieron nada. A pesar de las súplicas de la actriz de no querer morir, todo fue inútil y un 8 de agosto de 1968 la también cantante falleció. Cantante y actriz, la grandota de Camargo Lucha Villa es una consentida del pueblo mexicano, pero la vanidad le ganó y en agosto de 1997, tras un reciente divorcio y a punto de estrenar un disco y una telenovela, Lucha Villa decidió someterse a una liposucción de piernas, brazos y abdomen. La actriz del lugar sin límites fue a un hospital de Monterrey a la intervención que le cambiaría la vida. Pasaron varias horas y parecía que la liposucción marchaba conforme a lo planeado. El médico estaba a punto de terminar cuando las alarmas sonaron. La tensión arterial de Lucha estaba bajando y subía la frecuencia cardíaca. De manera sorpresiva, la cantante había sufrido un paro cardíaco y estaba al borde de la muerte. La cantante de hoy, 83 años, estuvo 11 días en coma, pero al despertar nada fue igual. Sufrió parálisis parcial y la pérdida del habla. Al día de hoy, nadie la ha escuchado cantar de nuevo. Deportista, empresario y político, la transformación física de Jorge Kawachi ha sido impactante, aunque él menciona que no se ha hecho nada, tal y como decía Michael Jackson en vida. Ajá. Además de su rostro hinchado, se aprecia botox en los labios y una rinoplastía, implantes de pecho y glúteos y aparentemente también una operación con la que cambió el color de sus ojos. A todo esto se suman los excesos del político, por lo que su salud ha sido endeble. Evidentemente estuve grave, pero estoy muy bien, gracias a Dios. Cero Elvera, vocalista de Maná, ha sorprendido por su transformación en el rostro. Ha sido equiparado con Denise de Calaf y Mónica Noguera, quien fuera su pareja por dos años, reveló que el músico estuvo a punto de morir debido a una intervención estética en los párpados y la papada. Al parecer, el médico cortó una vena que no debía y el compositor estaba desangrándose. La operación tuvo que ser detenida. Considerada como la reina del rock, Alejandra Guzmán se debatió entre la vida y la muerte en el 2009 tras haberse inyectado una sustancia para el aumento de glúteos. Al intérprete de Luz de Luna le inyectaron una sustancia, metilmetacrilato, entre la subdermis y el músculo. Seis meses después, la Guzmán acudió a un hospital por el dolor intenso que padecía en esa zona del cuerpo y un médico le comentó que la sustancia se había encarnado en el músculo. Las secuelas de esa fallida intervención estética, que en su momento costó más de 98 mil pesos, se cuentan en más de 20 procedimientos médicos a los que se ha tenido que someter a lo largo de 10 años. Pese a esto, su rostro también ha sido objeto de memes, pues también se ha hecho arreglitos. Uno no tiene por qué no sentirse bello si no eres igual que el póster que te ponen enfrente. Con mesura, no con locura y si lo van a hacer, que los médicos sean los mejores. Mi nombre es Adrián Ruiz.